Este, hola gente, este, ya sé que este, este es un otro video, espero que este, este me salga bien Y este, empecemos Cuidado con aparentar, sedulce el niño de papá Es fácil engañar, pero el lobo se viste con piel de cordero Te hará, dime, tienes el control, eres lobo, eres el cordero, sé sincero, mírate Cómo son tus ojos o cómo es tu color de piel Pregunto, dime, tú duermes tranquilo, cómo eres capaz de ser así Vamos, ven y justifica toda la mentira que es tu vida Sé que ven, escucha bien Pagarán, pagarán, viene el karma y empezó a cobrar Pregunto, si vas a hacer mal, primero piensa antes de actuar Tienes mucho de la gente que pretendes Y sufrir lo que debes Corre, huye, no sabes hacer más Puedo ver tu miedo, sabes que no miento Sé sincero, mírate Cómo son mis londes, luego se atrechar la red Pregunto, dime, tú duermes tranquilo, cómo eres capaz de ser así Vamos, ven y justifica toda la mentira que es tu vida Sé que ven, escucha bien Pagarán, pagarán Soy el karma y empecé a cobrar Con vía de ser Muestra tu fragilidad Te hacemos la forma de engañar Yo soy real Muestraré el control por fin Solo muestro un poco, solo un poco de ti Mientras esto no viene a hacer ese papelito de buena Sin embargo te digo la verdad Tengo poder de sobrar, controlarte y lo haré Pero, ¿qué tal si con algo no hace? Dicho esto Hace el mundo arder Oh, oh, oh Tú duermes tranquilo, cómo eres capaz de ser así Vamos, ven y justifica toda la mentira que es tu vida Sé que viene, escucha bien Pagarán, pagarán Somos karma y vamos a cobrar Yeah Somos karma y vamos a cobrar Somos karma y vamos a cobrar Ay, te amo Ay, te amo Este, bueno gente Este fue el segundo video que hice Del cover Del cover Espero Los derechos de la canción no me pertenecen La animación fue de Edo Chan Este, la voz puede Dar un front Ay ya, es que no lo sé mencionar bien Bueno Ah, pero como sea Espero que les haya gustado Y bueno Chau Chau